Hola amigos, bienvenidos a este mini protector LED de la marca Kakuku es de 1500 lumenes es de una gran potencia a pesar de su pequeño tamaño un detalle que me ha gustado mucho que os lo voy a enseñar es que trae una pantalla pues voy a enseñarlo aquí como pueda y ahora voy a subir, que arriba tengo más espacio voy a sacar la caja, un momento aquí tenemos el proyector esta es la pantalla trae un extenso manual de instrucciones en todos los sillones voy a dejar la caja por aquí y vamos a ver que es lo que viene aquí supongo que será los cables necesarios el cable de corriente un cable HDMI y un cable RCA y aquí dentro el mando a distancia vamos a abrir la bolsa de la pantalla y aquí tenemos la pantalla una pantalla de tela blanca con los extremos negros y con estos ganchitos para ponerlo de la pared lo voy a dejar por aquí porque ahora voy a subir y la voy a colocar en casa para que vean como funciona y lo más importante el proyector aquí lo tenemos es bastante pequeñito pero como dije al principio que no se engañe el tamaño porque es muy potente aquí tenemos todos los puertos para conectar los auriculares salida de vídeo dos puertos USB para colocar pendrive la anula de tarjeta SD que si tenemos un adaptador podemos mantener una tarjeta micro SD HDMI y VGA y aquí un anclaje por si queremos ponerlo en la típica base que lo deja fijado y suspendido bueno pues voy a subir a casa voy a montar la pantalla y voy a enseñar como funciona ahora vengo hola yo estoy aquí otra vez he montado la pantalla muy fácil es una tela arriba llévate los agujeritos y listo no puedes estar aquí la tela blanca normal y corriente y aquí lleva los agujeros para los anclajes he puesto el protector aquí para que vean una prueba rápida de la calidad de imagen y de sonido voy a probarlo con un pendrive en el puerto USB como comenté se puede también conectar cualquier fuente que sea en formato HDMI o VGA y en el vector de tarjeta vamos a encenderlo con el mando voy a apagar la luz y vamos a ver un archivo de vídeo se ve muy muy bien y el altavoz el sonido es bastante mejor de lo que esperabas voy a enseñaros de cerca como ven un proyector de gran calidad muy económico y fácil de utilizar dejo abajo el enlace por si quieren comprarlo un saludo vamos a ver vamos a ver vamos a ver